Hola comunidad universitaria, bienvenidos a su espacio noticioso semanal UDMACH Informa. A continuación, el desarrollo de las noticias. UDMACH Informa Consejo de Educación Superior visitó la UDMACH. El consejero del SES, Pablo Belentrán Ayala, realizó una visita a la Universidad Técnica de Machala, donde en primera instancia fue recibido por las principales autoridades de nuestra institución. Luego de ello, realizó un conversatorio con la comunidad universitaria con el tema Nuevo Reglamento de Régimen Académico, donde también estuvieron presentes los docentes de nuestra institución. El Centro de Postgrado da a conocer maestrías en psicopedagogía. El objetivo de la maestría de psicopedagogía. Esta está encaminada a formar profesionales en el área de la educación y los procesos de la inclusión a la atención de diversidad y al mejoramiento de los procesos de aprendizaje. La maestría ha tenido una gran acogida dentro de los profesionales, no solo de la educación, sino también, por ejemplo, en el caso de los psicólogos clínicos. Ha sido bien acogida, hay un gran nivel de satisfacción entre las personas que han postulado e incluso los que ya están dentro de la maestría estudiando el programa. UDMACH fue sede de evento nacional. La Universidad Técnica de Machala fue sede el pasado jueves 27 de junio en la reunión de la Red de Archivos Universitarios. Se contó con la presencia de diferentes delegados de las universidades del Ecuador. ¿Quieres conocer más noticias de nuestra universidad? A continuación te las presentaremos en nuestro Minuto Informativo. El pasado miércoles 26 de junio, en Campo Machala, se realizó el segundo Conversatorio Ciudadano con el tema Abortos, Formas Legales y Derechos, que fue organizado por el Grupo de Investigación y Radio Pública UDMACH. La Dirección de Bienestar de la Universidad Técnica de Machala realizó la inauguración de las Jornadas Deportivas de Estudiantes de la Institución. Dicho evento se desarrolló el día viernes 21 del presente mes, mientras que en el Torneo de Trabajadores, Servidores y Empleados, tuvo su inauguración el sábado 22. En el evento se dieron cita a las principales autoridades del Alma Mater Orense. El pasado miércoles 26 de junio, las principales autoridades de la UDMACH, junto al prefecto Clemente Bravo, recorrieron las diferentes facultades de la institución, con respecto a una agenda organizada para trabajar en unión y beneficio de la comunidad universitaria. Desde el nuevo edificio en el Campus Machala, hemos llegado al final de su espacio noticioso semanal UDMACH Informa. Los esperamos en una próxima entrega. Hasta pronto. DIRCON, dirección de comunicación.